AD7 devocional presenta un mensaje de dios para ti de edgar redondo ramírez la devocional de jóvenes está titulada entrega total 14 de marzo sométanse pues a dios resistan al diablo y éste huirá de ustedes santiago 4 7 el 9 de mayo de 1945 la segunda guerra mundial llegó a su fin en europa con la rendición de alemania aquel día los oficiales de la alemania nazi firmaron la rendición total incondicional moritz venden se apoya en este acontecimiento para ilustrar nuestra entrega a dios cuando las potencias del eje se rindieron a finales de la segunda guerra mundial entregaron solamente sus armamentos y municiones renunciaron solo a sus tanques y granadas de mano sometieron solamente sus uniformes y raciones o se les pidió que ellos mismos se entregaran y cuando ellos se entregaron automáticamente entregaron también las armas las bombas los tanques todo la entrega no se puede hacer de a poco no hay tal cosa como una entrega parcial una persona no puede someterse parcialmente igualmente una mujer no puede quedar medio embarazada o se está o no se está no existe un terreno nuestro en el gran conflicto la batalla entre el bien y el mal sucede lo mismo la biblia dice que hemos de entregarnos someternos a dios por completo no es una entrega parcial cada cual tendrá que sostener un violento combate para triunfar del pecado en su propio corazón por momentos es una obra muy penosa y es alentadora pues al mirar los defectos de nuestro carácter nos detenemos a considerarlos cuando en realidad deberíamos mirar a jesús y revestir el manto de su justicia quien quiera que entre la ciudad de dios por las puertas de perla entrara como vencedor y su victoria más grande será la que habrá obtenido sobre sí mismo sabes que es lo que más me llama la atención sobre la entrega que tampoco podemos realizarla por nosotros mismos si pudiéramos no sería entrega la obediencia es un regalo debido al control divino si le entregamos a dios nuestra facultad de elección y si aceptamos que él nos controle nos rendimos en lugar de lo que haga el diablo entonces él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad dios te dice hoy entregame lo más valioso entrega te a ti mismo y contigo vendrá todo lo demás gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como a de 7 devocional chao y